Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Quiero ver, el engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor de igual a libre si no vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer El engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú La esperanza que yo he puesto en ti La esperanza que yo he puesto en ti Todo lo que yo en ti creí Es lo mejor de igual a libre si no vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer ¿Qué le parece que yo he puesto en ti? ¿Qué le parece que yo he puesto en ti? ¿Qué le parece que yo he puesto en ti? Gracias.